Hey que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de este juegazo que es Slice of Pi Si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre Si pudieras echarme la mano con darme un like o el que te suscribas, creen que algo tan simple como eso para mi contaría muchisísimo Pero bueno entonces sin tardarme más, acompáñame Bien, ok, al fin le pudimos ganar a este cuate, al superviviente que quería matar a todas las marionetas Y nos dio su traje y su máscara, bien Le voy a empezar a subir otra vez al pesor porque si lo siento algo pesado la verdad, siento como que hacemos un roll muy lento Ah, yo me recuerdo de esto, si yo me recuerdo de esta puerta, no la podíamos abrir Uy Uy Agarramos una... Agarramos un... Una vida... Ah, man Bien Bien Ok Entonces vamos a seguir explorando Ok 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 Vamos a seguir explorando Ok 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Hey! Ahí está el Stargazer ¡Oh! Y aquí no hemos ido a ver ¿Qué hay, verdad? Aquí adentro de ese tubo Ok, vamos a ver qué llega Solo descansemos rapidito Cambiar y ensamblar armas, a ver ¿Tengo algo nuevo? No, no tengo nada, no Ok ¡Oh, wow! Ok ¡Oh! Es de la que vomita ¡Oh! Nos hace daño el... ¡Ay, ay, ay! El agua, tenemos que tener cuidado No podemos estar mucho tiempo en el agua, ok ¡Uh! A mí todos estos niveles que son así de veneno siempre me sacan de onda En Demon's Souls Fue el peor de toditos, la verdad Porque no agarramos para curarnos No agarramos killing items en ese nivel Eso me llevaba la fregada todo el tiempo El idealizador Aquí es donde llega todo el desagüe De todo lo que sale de la factoría Uh Uh, ok Uh Ahí viene Uh, son varios Uh, avalimos Vamos a ver aquí I lost a trailer Oh, here we are dying Ya no tengo, ya no tengo Hijo de tu madre Oh, que trompón me dio Ya no tengo, ya no tengo Camayeri, yo bloqueé Es lo que les digo cuando pasan cosas así Me desespera porque yo sé que yo bloqueo Quítate, quítate inútil Ay, como me desespera porque yo les digo Yo sé que estoy bloqueando No, claro Eso tiene Sentido Yo sé lo que les digo Estoy bloqueando, se los prometo que estoy bloqueando Ahí no Oh, come on Oh, wow Oh, qué coraje No sé por qué siempre siento que le tengo que dar a la derecha o a la izquierda Para agarrar Para cambiar los items Pero no, es Sí, le tengo que seguir dando para abajo ¿Va a haber una mariposa por acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, me va a matar esta corrupción Oh, me va a matar esta corrupción Ay, me va a matar Sí, 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 sí Me va a matar Vámonos de aquí ¿Cómo me... Oh, lo bueno es que estoy aquí cerquita del... Ok Wow Me está... Ay, le parece que seguro van a salir todos estos enemigos de nuevo Yeah Ya valí Ya, me iba a morir Vamos a ver Tengo algo que quite eso La corrupción Bien, ya encontré un... Una bebida que parece que nos va a ayudar con eso Ya no está el robotón grandote Parece que ya no hay nada Ay, yo creo que... Ay, si esta yo voy a hablar pronto Y esto... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo bloqueé! Ya tiene que dejar de pasar esto Está pasando demasiado y me desespera Ah, mira eso Ah, mira eso Ahí quedó Oh, en los dios de fuego Ok Ok Oh, de ahí viene Herramientas de reparación urgente de benigni ¿Eso es todo? Mmm No sé por qué pensé que íbamos a encontrar algo más suave aquí Bueno, a lo menos ya sabemos lo que va a estar jugando acá No hay nada más, ¿verdad? Oh, estaba prendida Oh, wow Este grappling hook es definitivamente el mejor brazo que he encontrado ahorita Ok Si ya agarramos todo lo que había acá Ya nos podemos ir a investigar otra parte del De la fábrica De la fábrica Ok Ensamblar, cambiar a... Hmm, ensamblar armas, usar almacén Oh, ¿saben qué qué? Quiero guardar estas dos Estas... No, esto no era tampoco No, estas no son Habían dos cosas que quería guardar Me recuerdo que me da desconfianza gastar más Un cazador de tesoros podría querer este Quiero guardar esto No sé por qué Sigue apareciéndome afuera Yo no lo quiero tener conmigo Y este también Son especiales Son ergo especiales que agarramos de jefes No quiero correr el riesgo de gastármelo Pero siempre me sigue apareciendo en mis Aquí mis... Entre mis cosas que cargo con... Que cargo en... Que cargamos con los otros Ok A ver, entonces repitiendo toda esta área Esta es la subidita donde... Donde... Está... La rega Ok Bien Y no hay nada ya Bien, ok Continuamos De regreso acá Total, ya agarramos Ya... Ya subí eso Yo creo que vamos a... Si nos va a tocar que pelear contra... Oh Vamos a tener que ir donde estaba Que es... Donde estaba el cuate este Que... Que... Lo escuchamos hablar ¿Qué le di para allá? ¿Qué le di para acá? ¿O de allá vengo? Si de allá vengo Ok Ok Si ahí está El cuarto de este cuate Ahí hay una puerta Ah ya está aquí el cuate Ahí está El que... Oh, vamos a pelear contra el robot también Correle, correle Correle bruto Correle Esta muy fuerte para ti Esta muy fuerte para ti Dale, dale, dale Uy Oh, no Es lentísimo Yo pensé que le faltó Yo pensé que lo traía Atrás de mí Wow Ese sí parece directamente Sacado de Nier Automata Intimidante este este cuate ¿Por qué se llamará Robot del futuro? ¿Verdad? Qué raro ¿Por qué del futuro? No No, no, no No No, no, no Yo no quiero pelear contigo 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 Uy 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 Se volteó justamente cuando llegué Ok Este cuate que está acá A ver Ah, como ayerí Ahí está A los dos de ti Uy Ah, para allá no le he dado Ok, vamos a ver qué hay acá Sí, sí Hace una diferencia de la lámpara Ahora que lo veo Espérame, será este el comienzo Este es el comienzo del juego Wow Aquí está el El Stargazer Está ahí Wow Qué increíble Ok, ok Ya sabemos dónde estamos entonces Qué suave Qué suave El camino entonces es para acá Tengo que ver qué nos espera Qué es lo que había aquí Por qué me di la vuelta Puchinela Ahí está Puchinela Espero que esté bien Espero que esté bien Dice Ok Por este robot es que me di la vuelta ¿No? Uh, ok Sí se ve enojado Oh Aviso Oh Oh, viene para acá Ah, oh, oh Oh, ok Oh, viene para acá Ay, Erick Ay, Erick Ay, papá Erick ¿Por qué Está costando tanto Algo tan simple? Ay, padre Otra vez Qué poquito daño Otra vez Man Qué mal está mi timing Oh Wow Qué malísimo Ya valí Wow Qué malísimo Estaba mi timing Con este cuate Y es fácil De verlo venir Me estaba enseñando Su 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 Velocidad Y qué es lo que iba a hacer Y aún así No los podía bloquear Tal vez me convenga Mejor comenzar Desde el otro Stargazer Porque este sí Está más lejos Ok Voy a hacer eso Bien Bueno No me he visto Será que Ahora que no me he visto Le subo por acá Ah Vámonos Tal vez Tal vez Es lo que hay que hacer Para evitar pegar Contra ese cuate Pero Si me dan ganas De ganarle De matarlo Ahorita que Ahorita que Hablemos Con este Aquí está Aquí está Otro Stargazer Qué bien Esto Esto Solo me dejaron Vamos a hablar con este cuate Pues ¿Qué es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer? Y un gran amigo Se suponía que esos acechadores Trabajaban para mi pero Huyeron dejándome a mi suerte No era la idea Mi mayordomo fue a bloquear La puerta trasera Y no lo he visto desde ese entonces Cuchinela siempre ha sido un leal compañero No quisiera perderlo La fábrica es mi prioridad Debemos recuperarla Pero busca mi mayordomo Por favor Sería un favor personal Por tu parte Antes que Antes Ante el Que estaría en Que? Ay perdón Que me dio temer Oh es un gesto Temer Ah porque nos tuvo miedo Antes de todo esto Todo ese desmadre Poco era la marioneta encargada del horno Pero cambió Antes era un tipo estupendo Ahora no tanto Ah es que el que me acaba de matarlo He oído que todavía está formando un ejército de marionetas Y enviándolas a la catedral Como es que se ha vuelto Esta pesadilla Real esta pesadilla Por favor Tienes que detenerlo antes de que cause más daño Ok Ok ya se ha repitido todo Antes de que encontráramos a su mayordomo Puchinela dijo que se llama Me gusta que hicieron esto Ok vamos a Lo primero que vamos a hacer Es tratar de ir a matar A ese robot Curioso esto ¿Le podemos caer encima tal vez? Oh hijo de tu madre Ay cabrón Me iba a botar ahí Oh Oh Que hubo Oh man Que duro pega este cuate Oh wow Que duro pega este cuate Ok yo puedo No hombre Otra vez Oh la fregada Como me cuesta bloquearlo En el momento correcto Si lo siento que viene Y en ese momento bloqueo Y luego lo deja ir Siempre Lo tienen tan bien estudiado Esos cuates Por eso lo hacen tan bien Sobrecalentamiento Overheat Usa la ampolla de purificación Para eliminar Ok ok Me la van a pagar Esos desgraciados Que me botaron Ay estoy muy lejos De ese cuarto Que veinte Verdad Que me la van a pagar Oh, esto me huele a jefe Oh, sí, ahí está Oh, man, ok Ya llegamos al mero mero jefe de este área Pero antes de pelear con ese jefe Vamos a pelear contra este No puede ser que este me gane Y luego irme con el jefe, como que no ¿Ya me vio? Oh, no, ahí para, ahí para, ahí me recuerdo Ahorita me voy a acercar, ahorita que frene me le acerco Anda, frena, no seas así, no seas así No, no, no freno No, otra vez Ya ven, es que no puedo No entiendo por qué no puedo No puedo Y pega tan duro este cuate No, no me sale Oh, man ¿Cuál ampolla? Oh, necesito Ay, necesito esta ampolla ¡Ay, me voy a morir! ¡Uy! Qué duro, pega este cuate Uy Voy a seguir para que quede hasta que me salga No Uy Qué duro, pega Bien Ahí viene el freno, uno ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Al fin le frené a uno! ¡What! ¡Le gané! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo puedo creer! ¡Le gané! ¡Yeah, yeah, yeah! Ahora sí me merezco ir a pelear con el mero jefe Ah, pero primero vamos a ir a agarrar eso que está ahí ¡Wow! ¡Le gané! Solo con un ataque ¡Wow! Es increíble Qué buenísimos son esos ataques críticos ¿Verdad? ¿Cómo hacen daño? Hacen bastante daño los ataques críticos Uy, tengo que tener que ya no caer ahí ¿Saben qué? También como que quizás valga la pena Ir a... Ir a subir de nivel Mis armas también están algo débil Y siento como que ya les debería haber... Ya les debería haber subido de nivel Pero... ¡Ay, enemigos! Pero me da desconfianza subirle Porque luego qué tal si encuentro mejores armas luego Lo cual seguro que voy a hacer ¡Ay! 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 ¡Ay, enemigo! ¡Ay, no! ¡Ay, maric! ¡Ay, maric! ¡Ay, maric! Les decía que estoy seguro Que voy a encontrar buenas almas Y que tal si luego necesito los materiales Para subirles Ok parece que ya agarre todo Que mala onda que no podemos subir De aquí al A ese para Ay a ver si no vuelve a aparecer El robotón este ahorita Eh ahí sigue este cuate Bien ok Sala de control de horas Benigni